La directora de cine, Silvana Lázaro, indicó que la nominación a Los Arieles de Memorias del Table Dance como Mejor Cortometraje Documental Internacional es una recompensa al esfuerzo realizado en esta producción. Sin embargo, haber logrado la sensibilización del público sobre la temática es el gran premio. Primero lo que hicimos fue hacer las entrevistas con las chicas, hicimos tres entrevistas sin cámara, de tres horas casi cada una de ellas. Entonces, a partir de eso y de escuchar sus testimonios y leerlos y leerlos y leerlos, de alguna manera me di cuenta que lo más importante para retratar sobre el Table Dance no era quizá la parte que todo el mundo hubiera tal vez querido ver en pantalla un poco más burda, sino nos dimos cuenta que estas chicas tenían una reflexión muy fuerte sobre las cosas que habían vivido ahí en comparación de lo que pasa en la vida cotidiana. Entonces, a través de eso tratamos de crear un discurso audiovisual que de alguna manera sustentara eso. Entonces, buscamos otro estilo de imagen y buscamos en realidad desvincular y dejar de señalar a ciertas personas por lo que hacen y más bien reflexionar sobre cómo funcionamos como sociedad. Estamos muy felices, creo que también para las chicas que participaron en el documental ha sido muy bueno ver la respuesta del público y ver que algo que ellas nunca se habían tal vez atrevido a contar a otras personas y que tal vez no pensaban que su experiencia en estos lugares pudiera ayudar a otras personas. Se esté dando algo, ¿no? Que toda esa información esté fluyendo y que ojalá la reflexión sobre género, que es principalmente sobre lo que habla el documental, siga sucediendo. Y el documental no tiene la idea como de dar solo un punto de vista, sino más bien de abrir plática y de abrir temas de reflexión y ojalá esos temas sigan vigentes. Con información de Maricruz González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.